Hey, que onda bros, bienvenidos a este canal, espero se encuentren muy bien el día de hoy Estamos nuevamente en otro juego de terror por octubre, pero esta vez un poco más desconocido a comparación de los que he traído antes Se llama The Severance, o por su traducción en español, La Ruptura Tiene apenas 700.000 visitas, que es poco para los números que suele manejar Roblox Y por el título del video uno puede intuir que se trata de desamor amigo, corazones rotos, pasión, sexo, o bueno no sé Pero es un juego de terror, se ve prometedor, he visto pequeños clips y muy probablemente salga muy asustado Y eso es lo que ustedes quieren ver, ¿verdad? Así que nada, vayamos con la intro A ver, está cargando Despierta, oh es súper rápido, o sea el juego empieza y ya nos pone en la situación Estamos en un cuarto A ver, comer Nuestra primera tarea es comer Se ve normal, a ver Vista, picnic Ok, es una persona totalmente rayada La foto está totalmente rayada Y parece que también está tapando algún nombre Y a ver, ¿puedo revisar cajones? No, tampoco, nada Ya mira, empieza fatal esto porque mira Una casa normal, todo bien hasta que ves primero la nota Y después ves que la casa está totalmente protegida, cerrada Ver televisión Y me quedé dormido Ok Ya, 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 me voy a dormir ahorita A ver, voy a mirar para acá, no hay nada No hay nada Vete a dormir Irse a dormir ¡Ay! ¿Cómo me vas a estar con eso, amigo? ¿Cómo me vas a estar con eso? Tranquilidad Y Parece que Esto es un sueño ¿Qué pasó? La música de por sí no me da buena vibra A ver, voy a alejarme un poquito el monitor Despierta Comer Ok Escuché pasos antes de irme Pero ¿Por qué hay dos camas? A ver, si se trata de ruptura amorosa Parece que mi novia me ha dejado Oye, pero Pero aún así Mi novia me hubiera dejado Si antes he estado con ella acá Pues ¿Por qué las camas separadas, amigo? ¿Por qué las camas separadas? ¿Ves reflejo? No, amigo No, amigo Ya Yo ya He aprendido mucho con Charlie Charlie Con repetir el nombre de Una chica Siete veces En el espejo Y que aparezca Una criatura Que nos quiera hacer daño Y no, amigo Ya, muchas experiencias paranormales En el colegio vivido A ver, ya Mejor de una vez Ya, mejor de una vez Ya vemos ahorita el reflejo Ese soy yo Soy un chico emo Que seguramente He seducido a muchas chicas Por mi aspecto Estético No pasa nada O sea, voy a voltear No hay nadie Ok Ok, entonces voy a seguir mi rutina Día 2, entonces Vamos a comer acá Agua helada A ver, te ve A ver, voy a volver a ver mi reflejo Eres hermoso, amigo Eres hermoso Papi A ver, ya A ver televisión Me voy a volver a quedar dormido Pero esta vez No me quiero ir a dormir todavía, ok Esta vez Vamos a hacer tryhards, amigo Esta vez Vamos a ver nuestro reflejo, amigo No pasa nada Voltear Ay, ya No pasa nada No pasa nada No pasa nada Todo tranquilo Bien Pero es raro Estamos siguiendo la misma rutina Ya dos días seguidos Otra vez el mismo sueño Se ve algo extraño O sea, se iba a ver como que Ese es un cuarto Estoy seguro que ese es un cuarto Ya, mira Si te das cuenta Esta parte de acá Son como que escaleras Eso que No, pues no Despierta Ok Si, cada vez como que Se empieza a notar más la forma del sueño Ok Ahora estoy más sonriente Por alguna extraña razón, amigo Pero sigo siendo precioso, amigo A ver, ¿qué hay afuera? ¿Qué hay afuera? A ver, no puedo salir de mi casa Pero puedo ver algo afuera Pues vivo también En medio de la nada ¿Por qué todos los personajes de terror Siempre viven En medio de la nada O están súper alejados Fuera de la sociedad, bro Me identifico demasiado con ellos Ver televisión otra vez Me voy a volver a quedar dormido Voy a volver a hacerlo del reflejo Escucho la puerta, weón Escucho la puerta, hermano Escucho la puerta, weón Escucho la puerta Yo acabo de escuchar la puerta Sigo feliz Ya no hay nadie No veo todo Escuché pasos, amigo Vuelte de Uy Yo te juro que escuché pasos Bueno, ya Me da igual Me voy a dormir Me voy a dormir Me voy a dormir ¿Otra vez? ¿Otro sueño? ¿Otra vez estamos en un cuarto? Pero ahora Ya se empiezan a distinguir más los colores Al fondo se ve verde Parece que esa es nuestra casa Ok, es una chica Parece que ha sido nuestra Nuestra exnovia ¿Pero qué le pasó? Ya, empecemos para tardar No puedo irme A ver, ya Voy a ver ahorita mi reflejo ¡Ay, Dios! Espérate Ya, comer, comer, comer Comer, 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 comer Ya, mira Dale Volteate Ver televisión El tipo está loco El tipo está loco De verdad El tipo está loquísimo ¿Y qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Hola ¿Cuánto tiempo ha pasado? Tres días Sí, exactamente Tres días Es que no Oh, men No Ay, no Espérate Es que yo siento que ella es real, amigo Yo siento que ella es real Yo siento que ella es real, amigo De verdad Ella está acá, amigo Ok, ¿todo bien? Vultate Ok, no hay nadie Ya, dale Dale, dale Sigamos, sigamos, sigamos Vamos Vamos a dormir Vamos a dormir, amigo Otra vez Otra vez el mismo sueño Otra No, esta vez Ya, mira Ya ves si te dije Esta es mi casa Esta es mi casa Y parece que nosotros siempre seguimos de frente A esa puerta que no se podía abrir, amigo ¿Y hay alguien allá al fondo? ¿O es que no? ¿O es que? No sé, amigo Yo no sé si ese es un sueño Ok Es nuestra novia Ya Ea Y Ey Ok, ahora escucho voces, amigo No, el tipo está mal El tipo está mal Ok, me asusté porque tengo el volumen alto ahorita de los audífonos, amigo Ya no hay espejo Ya no hay espejo ¿Qué pasó? Yo no puedo ver mi hermoso rostro ¿Y por qué? ¿Y por qué ahora todo es así? Ok A comer La misma rutina de siempre Ver televisión, imagino Pero se ve Estoy muerto yo Yo estoy muerto ahorita Mira, mira, mira Puedo traspasar caños, amigo Puedo traspasar caños Sí, todo Mi realidad se acaba de buggear Eh, la rutina que estamos siguiendo Parece que el tipo ya la lleva siguiendo durante bastantes años Porque no tiene noción del tiempo Eh Ay, la man Qué duro ¿Cómo que despido? No, no ¡Ay! Ya no, no, no Me abraz la puerta ¿Cuál puerta? ¿Cuál puerta? ¿Cuál puerta? ¿Cuál puerta, amigo? Ya, y si salto No puedo saltar e irme por acá No, ok Sí, estoy dentro de un sueño Alguna alucinación ¿Sabes qué? Eh, ella está acá Desbloquear Irse a dormir Me voy a dormir Me voy a dormir Me voy a dormir Ok, ya Y ahí me quedo Y yo creo que con esto Acabamos el primer final, amigo Mierda No quiero saber más Pues ¿Por qué el juego tiene que jugar así? No sé ya ni siquiera dónde estoy Vista Ok El picnic de Claire Ella es la chica Que rayamos ¿Verdad? Ok No, estoy en algún espacio Oliminal o algo así Hola Ah, mira Esta es la carta de Cuando nos terminó Hola No puedo estar contigo Más tiempo Las cosas dejaron de funcionar Lo siento Men Durísimo, amigo Durísimo, hermano Se perdió ¿Has visto a esta persona? Reporta a la policía ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Me asusté! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Ya Este Trece minutos Recibamos grabando Recibamos Desbloqueando un final Falta el otro final Donde Abrimos la puerta No me esperaba Un juego así En Roblox Que traten así como que De rupturas Es que ustedes ya saben Más o menos Cómo es la imagen Que la gente tiene de Roblox Que no se suelen tratar Estos temas Porque Roblox es muy Digamos Sensible Mira, mira Ahora estamos hablando De una ruptura Y de un aparente asesinato A mí se me hace Que el tipo la La ha matado Porque ¿Por qué va a aparecer, amigo? El tipo la ha matado Pero la otra chica No le encuentro explicación Porque son dos personas distintas Vamos a averiguar En el siguiente final ¡Vamos! ¡Ok! Acabo de averiguar Y son solamente dos finales Uno que se llama La verdad Que es el que acabamos De desbloquear Y el otro que se llama La negación Que solamente He visto nada más El nombre de la insignia ¡He traído! A mi llama A mi llama Que me va a proteger, amigo Por el espíritu de Mama Okjo Y Manco Capac, amigo Mira, mira Enfoca, camarita, mira Por cierto Sigo en mi Instagram Porque ahí he subido Una foto con una llama Ya hace tiempo Solamente que me olvidé de avisar Pero sí, gente Se cumplió la foto con la llama Bueno, ya Ahora sí, amigo Ya, sí Deja de meter relleno, amados Por favor Vamos ya a jugar esto Acéptalo Ella ya se fue de tu vida La primera impresión Que se me daba Era que el tipo No aceptaba que ella Lo haya dejado Y que simplemente Todo como que era Alucinación de él Un poco pues Después de esa ruptura Un poco ese proceso de duelo Pero después de ver Cómo se va poniendo Más turbio el juego Me doy cuenta que el tipo No necesariamente Es la víctima Sí, mira Este es el picnic de Claire La ha borrado total La ha tratado como que De olvidar De alguna forma Pero es como que Ese Es como ese sentimiento De ignorar Lo que te ha pasado Y en realidad Tienes que enfrentarlo Y es lo que no está haciendo El amigo Esta vez Así que Amigos por favor Acepten su realidad Enfréntense a ese dolor Es mi consejo de vida De padre a hijo A pesar de que tengo 20 años Dale Se escuchan sonidos Acá abajo No, la tipa está acá Estoy seguro que la tipa Está acá De verdad De verdad Está ahí escondida Será, no sé Algún fantasma O algo así Pero Nah man Es muy buen juego O sea, es cortito Pero es que Es muy buen juego De verdad Es una buena experiencia Pero me gusta En lo poco del gameplay Como el tipo Va descendiendo cada vez Más a la locura El hecho de que Cada vez que ves tu reflejo Estás como que Volviéndote loco Y cada vez tratas de ser Más sonriente Como que ignorando la situación Y pues Me gustan esos pequeños detalles Como que Realmente Funciona Porque cualquier otra persona Te lo puede haber hecho más fácil Pero Se nota que a estos Le han tratado de dar Un poco más de profundidad Muy bien De verdad Sigue mi nota probatoria Para este juego A ver Vamos a ver Aquí creo que ya se puede distinguir Al amor de mi vida Pero mano Si te das cuenta Un poco La cara de ella Es como que Está en un lugar Totalmente Vacío Y con una mirada Por así decirlo También Prácticamente está sin ojos Pero No sé si eso querrá Realmente Representar algo En el sentido de que Quizás la chica Estaba viviendo Algo malo Con él Porque él Definitivamente No está bien de la cabeza Y aquí es donde Mira Aquí es donde Supuestamente nosotros Pensamos que ha pasado Tres días Pero en realidad Han pasado casi Casi dos meses Ya ves Ahora la tipa está acá al costado Pero ella Ella no es la Ella no es la Claire Ella es otra persona ¿Se acuerdan de la chica que desapareció? Está bien raro el asunto Porque la chica que desapareció No sé en qué papel toma Otra vez Es que yo no identifico Ahora que lo puedo pensar Capaz esto no es un sueño O quizás son como que recuerdos De lo que él ha hecho O son visiones Es que es todo muy confuso Es la chica Que ha desaparecido Y está ahí Sí, la chica que ha desaparecido Está acá No, no es la puerta Bueno, gente Vamos a abrir la puerta Vamos a abrir la puerta Y a ver qué pasa Dale, último final Dale, último final Último final Espérate Espérate, espérate, espérate Vamos a ver esto Abrir Ya, 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 ya Dale, dale Estoy seguro Estoy 100% seguro Dale, dale Dale Ay, no Ay, no Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Y, y Ya, no hay nadie Ok ¿Qué puedo ver? Clare is picnic Ok ¿Y aquí qué puedo ver? Uy, pero este es el lugar En donde hemos estado Este Al anterior final Mira Ya desaparecen las escaleras Pero este nivel Es el falso Por así decirlo O sea, este es El final falso A ver, dale Abrir Ya No, ella es falsa Ella es falsa Ella no es real Este es el final falso, amigo Ya sé Qué feliz se ve Pero en realidad Está muerta Estás muerta Are you clear Eres clear No, no, no Ella no es clear No Pero Esto está bien No está solo Vamos A la cama No, mentira Ok Ok Ya estoy yo A ver Ya Aparentemente me voy Con la chica Y acabo feliz Aparentemente Pero el tipo estaba viviendo Una alucinación ahorita Allí hay algo Afuera hay algo No sé qué hay Pero afuera hay algo Y la puerta se acaba de abrir Ya No, no me puedo relajar ahorita Ver reflejo What the fuck, amigo Qué carajo Amigo Qué fue eso Oye, mano Mano Ya, 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 ya Ya le entendí Le entendí, amigo Le entendí Dale Explicación rápida De este juego Según mi interpretación Es que el tipo Terminó primero con Claire Su ex novia Lo dejó porque Es que Es que Cómo no lo iba a dejar El tipo vivía prácticamente En la miseria O sea, en una rutina Pero tan, tan cerrada Que pues También otros motivos Pero de que lo dejó Lo dejó El tipo no aceptó Digamos que lo abandone A ver Lo de las camas separadas Era broma Era más por Por así decirlo Por ley de Roblox De que no puede capaz Poner camas juntas Pero bueno El caso amigo Es que Esta chica Es una víctima De este tipo Esa chica que apareció Muerta En la cama Es la misma víctima Desaparecida Que vimos en esa nota Y Ella nos dice Que ella no es Claire Pero está bien Que no está solo Para mí Que el tipo Para afrontar el dolor De su ruptura Secuestró En medio de De su enfermedad Su trastorno Locura Lo que sea Otra chica O quien sabe Si quizás La enamoró O algo así Y no aguantó Quizás La frustración De que no era Lo que estaba buscando Y pues La mató Y siente toda esa culpa Si otra vez Toda esa rutina Tratando de no aceptar Lo que ha sucedido Y pues la mantiene ahí Dale su alucinación Por así decirlo Que no la ve Porque cada vez Que nos levantábamos No veíamos nada O quizás La tenía encerrada En el sótano Pero ya Muerte pues amigo Juegazo amigo De verdad Muy buen juego Muy buen juego De verdad Para lo corto que es Y para los estándares Que usualmente suele tener Roblox Esto es algo distinto Y muy bueno De verdad Se va a llevar Un likeazo Y nada Y esto ha sido todo Gente Si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Y activar esa hermosa campanita Para que no se pierdan Ninguno de los futuros Videos Recuerda Afronta el dolor De una ruptura Por más doloroso Que sea Esa es mi recomendación Amigo Trabaja en ti Encuentra las carencias Que te pueda haber dejado Esa persona Para que Seas más que Seas más independiente Y nada No olvides Unirte al Discord Y seguirme en Instagram Por supuesto En fin Esto ha sido todo Yo soy Mados Y los veo En la siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!